Soy Jesús Landa, la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Dicen los que estáis en LinkedIn, ahora anda circulando un post que dice que los negocios, que ya no se habla de B2B ni de B2C, es Age to Age, es Human to Human. Esta es una buena prueba de que al final, a pesar de Internet, a pesar de todos los avances, estamos aquí un grupo de gente que en muchos casos ni nos conocemos, pero que es muy emocionante pensar que puede pasar casi cualquier cosa. Gracias.